¡Suscríbete al canal! Pero no es lo sustantivo, no es lo más importante. Esta selección mexicana, aunque hubiera ganado hoy, tenía que haber sido acompañado ese resultado hipotéticamente de victoria con un funcionamiento mucho más pleno y convincente. Y no, simplemente la selección mexicana juega en base al impulso individual y el nivel individual es muy mediano. El técnico le perdió el sentido a este equipo, no pudo potenciar la colectividad, que se jugara en bloque, que la selección tuviera claridad para diseñar jugadas, para elaborarlas y que los delanteros las terminaran. Tampoco mejoró a la defensiva, pero no estoy seguro si el tema es solamente el entrenador. A veces creemos que somos más de lo que realmente da el nivel del fútbol mexicano. Cosas particularmente destacables, pro y contra de la selección mexicana. La marca sigue siendo muy mala, el gol que nos hacen del primero una diagonal, la profundidad nadie alcanza, hacer los recorridos a tiempo, aplicarse correctamente. Y esta frase típica de, estábamos dominando, teníamos el balón, pero nos agarraron mal parados. Es inconcebible. Después, muy bien Héctor Herrera en el servicio, una pelota en movimiento, técnicamente difícil, no cualquiera, calculando tiempo y espacio, pero su dinámica es el lado negativo. Y el medio campo de México es, a mí me parece, el punto más profundo a discutir. Alexis Vega, bien por izquierda, es el dueño de esa zona, a la ausencia del Tecatito Corona, detalles de Antuna. Lo más relevante es lo de Luis Chávez. Indiscutiblemente le demuestra al Tata Martino, que está muy clavado con el tema de los experimentados, que personalidad, prestancia, solvencia, técnica y táctica no están peleados con la edad. Allí va a quedar siempre la interrogante de saber qué pudo hacer Santiago Jiménez en esta selección. Pero esto ya es inútil, ya es cuestión del pasado. Raúl Jiménez, pues no está, hay que decirlo, pero también hay que ser justo. Ni siquiera con 45 minutos puede realmente evaluarlo, ¿no? Sin embargo, pues se coló al final, porque por jerarquía es el número uno en esta selección mexicana. Da la impresión de que esto le da elementos al técnico para decantarse por Funes Mori, porque pues al final él dice, bueno, puse a Jiménez, y no es que esté el alta médico, no, es el ritmo futbolístico para una Copa del Mundo. A mí me preocupan varias cosas de esta selección mexicana. Primero, la pelota parada en contra y la vulnerabilidad defensiva. La después, la inteligencia emocional, y no es de este grupo. Históricamente México ha tomado malas decisiones desde acá. Expulsiones, la de García Aspe, la de Luis García, la de Rafa Márquez. No es fácil, hay que decirlo, pero sí necesitas saber que en esta Copa del Mundo, selecciones medianas como la nuestra necesitan a todos los jugadores, que de pronto inferioridad numérica significa una gran desventaja. Prácticamente es la diferencia cuando estás hablando de selecciones como Polonia, que es más o menos de tu nivel, Argentina, que es superior, pero que le compites, y Arabia Saudita, que debería ser superable para la selección mexicana. Otra vez, el rango 50-50 para el cuarto partido. No me cambia mucho la perspectiva. Creo que México puede competir con Polonia. Creo que México no puede ganar la Argentina, y creo que debería imponerse Arabia Saudita. Vamos a ver entonces si el cuarto partido es finalmente la meta. Pero no debería de ser. Deberíamos estar diciendo, lo he dicho, hasta el cansancio. México debería, por el tema de la inversión, el tema de la densidad de población. Tendríamos que estar diciendo quinto partido sí o sí. Así es que estamos estancados. La duda es, ¿habrá para cuarto partido? Y sigue el cuarto partido, no aplaudamos, porque es a donde han llegado todos. También me parece que el técnico se desesperó, el técnico se desgastó, el técnico ya se quiere ir. Pero no es el único responsable. Al final es toda la estructura y todo el sistema el que no está contribuyendo para generar las mejores decisiones integrales. Todo urge para hoy, todo es dinero, y nada es pensando en lo que viene. Les mando un abrazo. Cambio y fuera. No hay cómo ser optimistas. Vamos a ver cómo le va a la selección mexicana con la bendición y la convicción de los jugadores. No deberíamos estar diciendo esto, ¿verdad? Deberíamos estar diciendo con conceptos, con hábitos, con talento. Pero no, estamos dependiendo del azar y de que las cosas divinas nos apoyen. La realidad es que no hay cómo estar pensando que va a ser un gran mundial para México. Ni modo. Cambio y fuera. ¿Qué piensan ustedes? Un abrazo. ¿Qué piensan ustedes?